Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Monster Hunter World Iceborne para haceros el resumen del que acaba de ser el séptimo diario de desarrolladores, que también va a ser el último diario de desarrolladores que va a venir en el juego. Ahora os explico a qué me refiero con esto. Para empezar, ¿qué es lo que se nos ha notificado que viene así más importante? Pues para empezar, Fatalis el día 1 de octubre, se nos viene el nuevo monstruo Fatalis, es un monstruo que retorna a anteriores entregas. En algún momento de otoño se nos viene también Belcana Archicurtido y después también se nos va a venir el 16 de octubre un nuevo festival, que va a ser un festival con temática de terror. También aparte, junto con Fatalis, creo que se nos viene a la vez que Fatalis, nos va a llegar toda la armadura de Rango Maestro como armadura superpuesta, si os podéis hacer las combinaciones bonitas que queráis con esas buenas armaduras de Nargacuga y Odogarón de Rango Maestro. Y bueno, algunas cosillas más que os iré comentando por el camino. Esto es lo más importante de todo, pero hay más cosas. Entonces, nos han dicho que esta va a ser la última actualización grande del juego. ¿Qué significa esto? ¿Es esto lo último que se nos viene? ¿Nos viene Fatalis y Belcana Archicurtido y ya no nos vienen más monstruos? Pues la verdad es que eso queda un poco como en duda, por así decirlo, porque nos han dicho que no nos vienen más actualizaciones grandes, pero sí que nos seguirán viniendo nuevas misiones de evento y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Un monstruo archicurtido es una misión de evento. Si os fijáis aquí, donde pone Belcana Archicurtido, nos pone misión de evento. Con lo cual, yo creo que los archicurtidos que faltan por venir al juego, pues todavía nos van a venir. Por ejemplo, es muy probable que nos venga Shara Isvald Archicurtido, que nos venga el gigante regio archicurtido. ¿Por qué? Porque estos son misiones de evento. Sin embargo, monstruos nuevos como, no sé, por ejemplo, Gore Magala, pues ya seguro que no se nos vienen, porque estos son monstruos nuevos que sería como una actualización muy grande. Con lo cual, el último que se nos viene es Fatalis, de este tipo, que no es que sea una misión de evento, sino que es una misión nueva con su historia y todo esto, esta es la última que se viene. Pero misiones de evento como más archicurtidos y este tipo de cosas, yo creo que seguirán viniendo en el futuro. Ahora, ¿cuántas de ellas? Pues no tengo ni idea. ¿Variantes de monstruos como, por ejemplo, algún Nargacuga, alguna variante de Nargacuga o algo así, que sería algo parecido en verdad a un archicurtido? Pues aquí ya sí que no tengo ni idea. La verdad es que lo han dejado muy abierto, han dicho que esta es la última actualización grande, que seguirán llegando nuevas misiones de evento, pero no han especificado a qué se refieren con esto, con lo cual tendremos que esperar y ver. Bueno, vamos a por lo primero de todo, Fatalis. Fatalis se nos viene el 1 de octubre a Monster Hunter World Iceborne. Este monstruo va a tener como su propia historia dentro del juego, va a haber algunas cinemáticas de historia. De hecho, lo que nos han comentado es que se nos va a venir un tío como de la asociación, que va a venir como del viejo mundo, y nos va a pedir ayuda al gremio para poder derrotar a este Fatalis que ha aparecido. Porque se ve que es un monstruo muy chungo, ¿no? Fatalis, aparte, es un monstruo muy importante en el lore de Monster Hunter. Tengo un vídeo en mi canal hablando de lore, si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Es un monstruo muy importante en la saga, y pues necesitan nuestra ayuda para acabar con él. Entonces iremos a acabar con él, y nos vamos a ir a un nuevo mapa a matar a este monstruo, a Fatalis, que es un mapa, es un castillo, y en este castillo pues tenemos diferentes armas de asedio que podemos utilizar para acabar con él. Tenemos el Dragonator, no me acuerdo cómo se llama en español, ¿vale? La especie de virote este gigante que sirve para cazar a dragones ancianos. Tenemos también balistas, tenemos cañones, un poco de todo. Así que bueno, este será el mapa que lucharemos contra él. Podremos aprovechar todos estos recursos, y no nos han especificado si el monstruo se podrá matar solo, si se tendrá que matar en equipo, o cómo irá. Yo me imagino que lo podrás matar tanto solo como en equipo. Sí, por cierto, en cuanto a la historia, el chico de este pelirrojo, que muchas veces nos acompaña, se ve que va a tener relevancia en la historia, ¿vale? No sabemos exactamente cómo, pero va a ver en su pasado algo que se relaciona con Fatalis y este tipo de cosas. Y ¿qué más? Nos han enseñado un poco sus armas, y su set de arma, y su armadura estéticamente. Como veis está muy chulo. Por aquí os voy poniendo un poco las imágenes de la armadura, y también os pondré algunas fotitos que hemos ido viendo. Y aparte también, en cuanto a su habilidad de set, no nos han dicho qué es, dicen que es un secreto, pero nos han dado una pista. Nos han dicho que en este juego hay muchas habilidades, y que esas habilidades tienen un límite. Pues nos han dicho que, nos han insinuado que este límite en las habilidades lo vamos a poder romper con la armadura de Fatalis. No sabemos cómo, ni en qué manera, pero eso es lo que nos han insinuado. Lo que significa que igual, pues bonus ataque, si el límite es bonus ataque 7, quizás podemos ir a bonus ataque 9, por ejemplo, gracias a este set. Y no solo bonus ataque, sino también para experto, también para bonus críticos, también para bonus punto débil, no lo sé. Yo lo que he entendido es que es una armadura que nos va a permitir superar estos límites. También se podría entender lo que han dicho, como por ejemplo, sabéis que hay un cap elemental en el daño para las armas, pues quizás podemos superar este cap elemental con la armadura de Fatalis, no lo sé. Sea como sea, han hablado de esto, que te va a permitir superar los límites de las habilidades, con lo cual yo me vuelo más a eso, que será una armadura que nos permitirá ir más allá en el límite de muchas habilidades. Quizás bonus ataque, bonus punto débil, no sé, cosas de este rollo, quién sabe, tendremos que esperar y ver para saberlo. Bueno, adicionalmente nos añaden una nueva habilidad del juego relacionada con la garra retráctil. Es una habilidad que nos podremos poner como adorno, supongo que la armadura de Fatalis también llevará esta habilidad, que básicamente es una habilidad que se llama apotenciador de garras retráctil, que lo que hace es que nuestro ataque al colgarnos con la garra retráctil, el ataque que hacemos con el arma, si lo haces con un arma pesada, no solo le vas a reablandecer de un solo ataque, como ya hacías tradicionalmente, sino que adicionalmente el monstruo también te dejará caer munición de slinga. Si lo haces con un arma ligera, como la espada y escudo, no solo te dejará caer munición de slinga, sino que de un solo ataque también reablandecerás, con lo cual pues eso nos permite tener lo mejor, con esa habilidad podremos tener lo mejor de los dos mundos a la hora de hacer ataques con la garra retráctil. Con cualquier arma a partir de ahora reablandeceremos de un solo ataque y también nos dejará caer munición de slinga con cualquier arma siempre que llevemos esta habilidad. A todo esto, como os he dicho antes, con la llegada de Fatalis, creo que es con Fatalis, no sé si es Fatalis un poco después, pero yo he entendido que es con Fatalis, a la vez que Fatalis, nos podremos hacer cualquier armadura superpuesta de rango maestro, utilizando materiales específicos para ello. También en varios sitios, como por ejemplo esta imagen de aquí, hemos podido ver que en algún momento de otoño, no se sabe cuándo, pero en algún momento de otoño se nos viene Belkan Archicurtido, pero esto ni lo han comentado en el diario de desarrolladores, ni lo han hablado, simplemente te han puesto una imagen ahí, donde ves que llega Belkan, había otro sitio que ponía Belkan, novedades que se vienen, Belkan Archicurtido, lo ponía en escrito, pero en ningún momento ellos han dicho, eh, se viene Belkan Archicurtido. Todo esto es interesante, porque me hace pensar que si en esta gran actualización que han dado para presentar a Fatalis, ni siquiera han nombrado a Belkan, que es un nuevo monstruo archicurtido, significa que estas cosas como Belkan cuentan como eventos menores, por lo cual eso hace todavía más plausible que con que esta es la última gran actualización que se viene al juego, se refieran a cosas grandes como Fatalis, pero que los archicurtidos y estas cosas sí que sigan viniendo, porque le dan tan poca importancia a un monstruo archicurtido que ni siquiera lo han nombrado en este diario de desarrolladores, así que más números todavía que nos sigan viniendo archicurtidos en el futuro. Más cosillas, del 16 de octubre al 5 de noviembre se nos va a venir un nuevo festival, que va a tener como un ambiente de terror, por así decirlo. Va a venir obviamente con sus armaduras para equiparte y también armaduras superpuestas, que tienen este rollo vampírico y en el caso de la mujer de Sucubo, que sería como un demonio femenino. También nuevo traje para el ayudante. Y también nuevo traje para el gato, que sería como este mini Frankenstein. Y como en todos los otros festivales, se nos vendrán más misiones de evento con este festival, nuevas, pero todavía no sabemos en qué consistirán. Adicionalmente, esto ya lo sabíamos, pero desde el 21 de agosto vamos a tener durante cada semana un nuevo festival, de los que ya hemos tenido hasta ahora en el juego. Hasta ahora en el juego tuvimos durante Iceborne el festival de verano, tuvimos el de Gran Apreciación y tuvimos el de Las Flores. Pues bien, todos estos festivales los vamos a poder repetir hasta ahora y van a durar dos semanas cada uno. Del 21 de agosto, que ya es, ¿vale? Ya estamos a 28 de agosto. Desde el 21 de agosto al 3 de septiembre vamos a tener el festival de verano, con todas las cosas que se podían conseguir en el festival de verano. Del 4 de septiembre al 17 de septiembre vamos a tener el festival de Gran Apreciación, con todos los materiales que tuvimos en aquel festival. Y del 18 de septiembre al 30 de septiembre tendremos el festival ese de Las Flores. Con lo cual, si os dejasteis de conseguir alguna armadura superpuesta o alguna armadura de estas de los festivales, pues podéis volver, bueno, pues tenéis la oportunidad de volverlas a conseguir durante estas semanas previas a la salida de Fatalis. Porque el último de estos festivales acaba el 30 de septiembre y bueno, luego ya el 1 de octubre ya empieza Fatalis. Con lo cual, pues hasta la salida de Fatalis tenemos festivales todos los días, básicamente. Adicionalmente, durante estos festivales vamos a podernos enfrentar a un Cushaladaora curtido, Teostra curtido y Lunastra curtida, en la arena esa especial y rara en la cual nos enfrentamos a Belkana en un momento dado. Bueno, ya lo estaréis reconociendo por las imágenes. Pues bien, del día 11 al 17 de septiembre nos podemos enfrentar en esta arena a Cushaladaora curtido como misión de evento, del 18 al 24 a Teostra y del 25 al 30 a Lunastra. Todos serán misiones de evento que hayan durante estas fechas. Se hacen todas en esta misma arena especial, ¿vale? Y no sabemos qué recompensas nos van a dar porque no lo han especificado, pero bueno, es una nueva manera original, una nueva arena muy chula con diferentes herramientas que puedes utilizar de enfrentarte a estos monstruos. También van a hacer más fácil conseguir estos adornos raros de nivel 4 y todo eso, básicamente porque van a hacer que se dropen con más facilidad los adornos más raros del juego. En algunas misiones, por ejemplo, hemos visto que lo decían en investigaciones de dragones ancianos curtidos de nivel 3 y cosas del rollo. Además de también en el maxifusionador vamos a poder hacer rituales para las gemas más raras, con lo cual si os sobran adornos malos podéis hacer rituales para intentar que os toquen adornos buenos por azar, igual que podíamos hacer en Monster Hunter World original. Pues ahora lo podremos hacer con estos adornos de nivel 4 también, estos rituales. Y... ¿qué más? Sí, también en el maxifusionador podremos fabricar directamente algunos adornos raros, de estos que eran de dos espacios, que eran muy específicos, como por ejemplo podremos fabricar en el maxifusionador el adorno de ojo mental, la gema de escudo, la gema de arco poderoso, la gema de bonus no elemental y diría que la gema de acabado protector. También todas estas las podremos fabricar directamente en el maxifusionador, con lo cual si os faltaba alguna de ellas para vuestra build ahora las podréis directamente crear. También muy interesante si nos vienen nuevas ciguas al juego, más que nada mejorar ciguas antiguas. Por ejemplo, la experto la vamos a poder mejorar a nivel 5, la de bonus críticos a nivel 3, bonus punto débil a nivel 3, afilado a nivel 5, o por ejemplo tapones a nivel 5, con lo cual pues bueno, más ciguas para jugar. Y finalmente también pues ya aspectos más estéticos, como por ejemplo podemos poner nueva decoración para nuestro cuarto, mucha de ellas será contenido de pago, y también se nos vendrán nuevos colgantes para armas y nada. Pues eso es todo lo más importante de la actualización. Lo dicho, no creo que esto sea lo último que se nos venga, creo que después de Belkan a Archie nos seguirán llegando Archicurtidos y con un poco de suerte una variante de Nargacuga. Pero nada, cuando tenga más información ya os informo, así que suscribíos al canal si queréis estar al loro de este contenido. Y dicho esto, pues nada chicos, nos vemos obviamente el día 1 de octubre, cuando salga Fatalis le estaremos metiendo caña, seguro que va a ser muy difícil, así que farmearlo en grupo va a ser importante, voy a estar aquí en YouTube haciendo directos. Así que ya nos vemos ahí, cuídense mucho, un abrazote a todos chicos y nos vemos en la próxima. ¡Hala! ¡Hasta luego!